Girando, girando, verde sigue avanzando, girando una vez más junto a Karen. ¿Qué pasa, mi querida? ¿Qué pasa? ¿Cuántas por persona? ¿Ocho o diez? ¿Cuántas son esto? ¿Son Roberto? ¿Son diez o son ocho, Roberto? ¿Son diez o son ocho lo que tiene que tener en la mano? Son diez, diez. Muy bien, chicos. A la cuenta. Tres. Mucha suerte. Dos. Uno. ¡Combate! Este se dominó. Bajo todo se le cae en la fila a Yamila. Ya lo hemos hecho antes. Vamos a ver qué tal les va en esta ocasión. Vamos, chicas. Vamos, 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 vamos. Apúrese. ¡Campanazo! Sale ahora Joshua con las piezas. La ficha es en la mano. Apúrese, Yamila. Se está demorando demasiado. Un error también que podría costar muchísimo cualquiera de los integrantes. Capanazo para el verde. Muy tranquila, muy relajada. Esta competencia, este combate, turno para Alondra. Apúrese, Alondra. Vamos, Alondra. Ella tiene las piezas en la mano. Empieza a armarla muy tranquila. Joshua que es el segundo combate. Toca la campana para su equipo rojo. Y se sale de todo Débora. El terror de la caminadora. Vamos. Vamos, vamos. Apúrese, Débora. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Débora por el equipo rojo. Ahí se le tiene la campana de Alondra. Apúrese. Capanazo. Sale entonces Chico del Río. Experto en cortar cerritos. El cortacamino. No se corre caminos, es el cortacamino. Apúrese, apúrese, apúrese bien. No se pongan nerviosos, pero apúrese. Capanazo para el equipo rojo. Siguiente participante. Ahí está el camino. Es Yátomo. Apúrese, Yátomo. Vaya le pide mucha calma, mucha concentración, mucha tranquilidad. Muchísimas. Capanazo para el verde. Turno ahora de Nico Ponce. En su posición empieza a armar. Para colocar la pieza de la campana para el equipo rojo. Una pequeña ventaja para ver el equipo rojo. Es el turno ahora de la China. La China que la otra vez pateó, obviamente, de manera casual. La mesa del equipo contrario. Y lo perjudicó muchísimo. Va a tocar. Uy, se le tapa la campana. Pierde mucho tiempo. Es el turno de Lucía. Lo están haciendo bastante bien. Son cotapices exactamente. Campanazo para el robot. Ahora sí, es el turno de Mario Ibar. Vamos a ver qué es lo que puede hacer por el equipo rojo. Cada quien luchando, obviamente, por la tarde. Llegar el día jueves a ser parte de esos seis. Vamos, cuidado. Karen ya no puede tocar ninguna de las piezas. Karen, por si acaso. No puede tocar ninguna de las piezas. No voy a jugarle en contra de estar ahí. Va con todo Alexis. Tratando Mario de acomodar la pieza de la mejor manera para que tenga o no tenga ningún tipo de problema o inconveniente a la hora de derribar el dominó. No toca la campana. Campanazo para el rojo. Sale ahora de Ximena. Es la última. La última. La última. Campanazo para el verde. Es la última. Ximena. Es la última. Alexandra también. Acá se define. Vamos a ver quién toca primero la campana. Vamos a ver quién derriba primero el dominó en combate. Recuerden que tienen que tumbar el dominó. Mario. Mario tiene que ser por acá cuando empujan el dominó por este extremo. Igual, Alexandra, el equipo. No. Lo dijimos. Lo dijimos. Claramente que eso tiene que ser por este extremo. No. Vamos a ver. Tiene que tumbar entonces el dominó. Un error tontísimo. Por no es posible. ¡Oh! ¡Ay! No sirvió de nada. Tiene que armarlo. Ximena. Tiene que armarlo nuevamente. Solo Ximena. Vamos. Solo Ximena. Solo Alexandra. Este es un error de todo el equipo. Este es un error de todo el equipo. Vamos, chicos. Tiene que terminar. Chicos, denle espacio a las personas que están compitiendo, por favor. Vamos, chicos. El efecto dominó es muy importante. No es colocar las piezas como uno realmente quiera, como le dé la gana. No, no. Un espacio prudente, obviamente, para que puedan tomar las siguientes piezas. Se está poniendo muy pareja la cosa entre Alexandra y Ximena. Pero no cometan el mismo error. Ninguno de los dos integrantes de sus respectivos equipos. En la curva. Exactamente. Fue ahí lo que se originó el problema para el equipo rojo. Y yo no sé, pero imagino que ya la gente del equipo rojo le habrá explicado a Alexandra que derribar el dominó por el otro lado. No voy a hacer que cometa la misma falta. Ahí, ahí, ahí. Ahora, yo no sé si el resto de compañeros que se están metiendo ahí... No pueden tocar nada. Los ponen más nerviosos, obviamente. Yo creo que sí. Yo creo que más es la presión que otra cosa. Creo que ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ximena. Vamos a ver quién logra derribar primero correctamente el dominó hasta la última pieza. Muchas gracias. Silencio a todos, por favor, chicos del equipo verde, chicos del equipo verde. Recuerden de dónde tienen que empujar la pieza para luego tocar la pieza. Con la campana. Vamos, chicos. Yo no sé, pero... Listo. Supone... Uy, parece que Alexandra va a terminar primero. Vamos a ver si efectivamente consigue el efecto dominó. Tiene que colocar una última pieza. Y ahora sí, vamos a ver si lo logra. Va, 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 va y... ¡Camparazo! Totalmente frustrada. Ximena. Ximenita. Ximenita. Ximena, ve un ratito, Ximena. Ximena, llegada. Ximena. Muy frustrada, muy... Se va llorando, Ximena. Del estudio. Se la pueden traer, Ximena, por favor, para conversar con ella. Porque me imagino que se siente responsable. Y yo no considero que sea así. Ahorita vamos a conversar con Ximenita, pero antes, si la van trayendo a Ximena, por favor, tenemos que decir algo muy importante. Muy bien. Ximena, obviamente, Ximena es muy... Se ha cerrado, parece que está caído una crisis emocional. Queremos saber qué es lo que pasa y me imagino que ustedes también. Después de la pausa. Porque combate es bacán. Y hablamos juntos, ¿eh? Y hablamos juntos, ¿eh? Ya estamos juntos. Ya estamos juntos. Ahí está la China tratando de convencerla de que realicen la competencia. Ahora la China apoya todo. Ya estamos juntos.